Dos estudiantes mexicanas de biología marina en Estados Unidos se ha dado a la tarea de salvaguardar la vida de los arrecifes en el Caribe mexicano. Con gran ingenio Isabela Ríos Amador y Marina Garmendia crearon el proyecto Coralisma, una técnica novedosa de reforestación como si se tratara de un bosque submarino. Nosotros como mexicanos no sabemos el tesoro que tenemos, no nos hemos podido dar cuenta del paraíso y la riqueza en la que vivimos. Cancún tiene la segunda barrera coralina más grande del mundo, con una biodiversidad impresionante y no la estamos acabando. No hemos podido manejarlo de una manera sustentable, nosotros como pescadores, como buzos, como turista, como persona. Y si no actuamos hoy, mañana va a ser muy tarde. En esta técnica de recuperación de las colonias coralinas conservan la resiliencia. En su primera etapa actual se escogen los corales más sanos, los cuales son colocados en un sistema flotante, semejando una ramificación que evita daños a los corales. Nuestra granja está hecha de 10 estructuras de PVC que asemejan a un árbol. Cada árbol tiene 60 corales y como tenemos 10, en total serían 600 corales los que vamos a estar replantando. Lo padre de este método es que se encuentran huracanes y mal tiempo. ¿Cómo logramos esto? Pues la estructura del árbol, primero tenemos las pesas a 15 metros de profundidad. De la pesa se adhiere con una línea al árbol y después con una línea a una boya. Esto deja que el árbol flote en la columna del agua, moviéndose con la corriente. En agosto de 2019 este par de científicas emprendedoras iniciará la segunda fase de su proyecto en arrecifes de la zona norte de Quintana Roo para expandir su compromiso con el planeta. Isabela Ríos Amador y Marina Garmendia quieren dejar una huella ecológica positiva, generando conciencia de la gran importancia de los arrecifes de coral, vitales para los ecosistemas marinos y costeros. Con información de la oficina en Ciudad de México, Noticias Xinhua.